Bienvenidos esta semana a una emision mas de Camel Noticias Ya se que el mundo se extrañaba pero... Para empezar... El sábado nosotros nos dejamos aquí El primer Spider del Día de la Noticia Los super amigos pueden... Recargamos También este... Sacaron dos nuevas imagenes de la nueva película de Spider-Man Homecoming Homecoming Este... Donde uno... Uno que vi que es donde Peter esta acostado Y... Con un suéter... Amarillo Seguro que no fue otro tipo de... No... Estaba con el traje de Spider-Man Ah bueno... Muy sugestivo el... El poster Y otro donde... Estaba enseñando un edificio o algo así No me acuerdo Muy normal siendo Spider-Man Dice... Silke sacando las chelas Ok... Este... Dos nuevas noticias en el fondo anime Ya... Se anunció el nuevo... Este es el trailer La nueva temporada de Ataque de Vitames O sea... Un beso de año... Muy kawaii... A uno muy sepe Bueno... Este... También salió más F. Andromeda Que decepcionó por sus gráficos ¿De acuerdo? Si... Bueno... Es que las animaciones... De la cara... Como que... De las caras... Estaban medio raras Por ejemplo... Había uno de... Que fue el... Que más me sorprendió... Que era del cuello... que te hacía esto, estaba poseído, déjalo, eso sí está, bueno y cambiando con otra nuevamente de tema, en cuanto sigue tenemos el estreno de los Power Rangers a 23 años de su salida de los Mighty Morphin Power Rangers, y otra primera estreno fue la de, la de aquí lo ves ya no, quien salía ahí, aparte de ella, es que no es tan, tengo un conflicto con ella desde que salieron sus imágenes, ya no la veo tan bella, pero sí, ya salió, ya sabré que no lo he visto, les comentan que es muy apegada a la versión de Disney y es animada y es más que nada un musical, si les gusta cantar, vayan a verla, si les gustan los robots gigantes, allá dame el Power Rangers, y pues por eso, pues lo viste, eso es lo más importante de esta semana, feliz semana, nos vemos la próxima semana en 8KM Noticias, permíteme darle like, compartirlo y ponerlo en fondos, pues ahí es ponerle todo, eso no, ¡No! Gracias.